Quiero viajar. Es hora de dormir. Me encanta aprender idiomas. ¿Qué estudiaste? Odio levantarme temprano. ¿Qué están haciendo? Estoy aburrido, aburrida. Estoy aburrido, aburrida. Estoy practicando español. Estoy practicando español. ¿Cómo está su pronunciación? Necesito ayuda con el español. Necesito ayuda con el español. Eres un buen maestro. Eres un buen maestro. Le agradezco su ayuda. Le agradezco su ayuda. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? No puedo encontrarte. No puedo encontrarte. No puedo encontrarte. ¿Eres un estudiante universitario? ¿Eres un estudiante universitario? Soy un estudiante universitario. Soy un estudiante universitario. Vivo con mi familia. Vivo con mi familia. Vivo solo. Vivo sola. Vivo solo. Vivo sola. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Es falso? ¿Es falso? Estoy en mi cama. Estoy en mi cama. Visíteme. Visí-te-me. Visíteme. Te gustará. Te gustará. Te gustará. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás comprando? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Es de noche aquí. Es de noche aquí. Es hora de la cena. Es hora de la cena. Es hora de la cena. Es hora de ir. Es hora de ir. ¿Puedo esperar? Puedo esperar. ¿Puedo esperar? ¿Qué hora es allí? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Tengo un negocio. Es un buen trabajo. La cena está casi lista. ¿Me puedo ayudar con esto? ¿Me puede ayudar con esto? ¿Puedo hacerte una pregunta? Pregúnteme. Dime si necesita ayuda. Soy tímido. Soy tímida. Soy tímido, tímida. Me gusta este lugar. Me gusta este lugar. Ella es mi esposa. Él es mi marido. Tiene una hermosa familia. Esos son mis hijos. Estos son mis hijos. Tiene hermosos hijos. Tiene hermosos hijos. Tengo una familia grande. Tengo una familia grande. Tengo una familia pequeña. Tengo una familia pequeña. ¿Eres el más joven? ¿Eres el más joven? Soy el más joven. Soy el más joven. ¿Eres soltero? ¿Eres soltera? ¿Eres soltero? ¿Soltera? Soy soltero. Soy soltera. Soy soltero. ¿Está casado? ¿Está casada? ¿Está casado? ¿Está casada? Estoy casado. Casada. Estoy comprometido. Estoy comprometida. Estoy comprometido. ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo es la boda? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Usted es bienvenido. Bienvenida a venir. Usted es bienvenido. Bienvenida a venir. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Es mío. Es mío. Es mío. Vamos a tener una fiesta. Vamos a tener una fiesta. Estoy en el camino. Estoy en el camino. Estoy en el camino. Estoy en mi coche. Estoy en mi coche. Estoy en mi coche. ¿A qué hora te vas a dormir? Siempre duermo tarde. Siempre duermo tarde. Siempre duermo temprano. Siempre duermo temprano. ¿A qué hora te despiertas? Me levanto tarde. No puedo ir hoy. Es hora de que me preparo. Tengo internet lenta. Estoy feliz de verte. Estoy feliz de verte. Está oscuro. Está oscuro. ¿Me puede dar eso? ¿Me puede dar eso? ¿Me puede dar eso? Aquí tiene. Aquí tiene. Aquí tiene. Venga más tarde. Venga más tarde. Venga más tarde. Alguien me está llamando. El teléfono está sonando. Es nada importante. Siempre llaman. Siempre llaman. Siempre llaman. Vivo en un apartamento. Vivo en un apartamento. Vivo en una casa. Vivo en una casa. Vivo en una casa. Fue un accidente. Fue un accidente. Fue un accidente. ¿Me puede recoger? Me puede recoger. Me puede recoger. Me puede recoger. Voy a estar aquí. Voy a estar aquí. Voy a estar aquí. No se preocupe. No se preocupe. No pasó nada. No pasó nada. Es medianoche aquí. Es medianoche aquí. Es medianoche aquí. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Estoy con nadie. Estoy con nadie. Estoy con nadie. Estoy con nadie. Estoy libre hoy. Estoy libre hoy. Estoy libre hoy. Tengo que pedir permiso. Tengo que pedir permiso. ¿Sigues allí? ¿Está lista la cena? Estoy lejos Estoy cerca Estoy cerca Todos están callados ¿Puedo tener su atención? Es algo importante Quiero iniciar un negocio Me gusta su honestidad Es una mentira ¿Cuánto mides? ¿Cuánto mides? Pagaré 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 ¿Acceptan tarjetas de crédito? ¿Acceptan tarjetas de crédito? Está húmedo afuera Está húmedo afuera ¿Qué deportes juegas? ¿Qué deportes juegas? ¿Qué deportes juegas? Es una oportunidad Es una oportunidad Es una oportunidad Yo estoy aquí para ti Yo estoy aquí para ti Estás loco Estás loca Estás loco Loca Son amables Son amables Son amables Necesito dinero Necesito dinero Necesito dinero Necesito dinero Entiendo lo que dices Entiendo lo que dices Entiendo lo que dices ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo bien? Es mi culpa Es mi culpa Es mi culpa Estoy haciendo lo que puedo Estoy haciendo lo que puedo. ¿Quién es? ¿Esto está bien? ¿Esto está bien? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? ¿Hay algo que te molesta? Lo digo en serio. Tengo un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué quiere decir? Estoy de vacaciones. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Está lloviendo ahora. Acabo de tomar una ducha. Está ocupado. Tengo prisa. Tengo prisa. ¿Estás en un apuro? ¿Estás en un apuro? ¿Estás en un apuro? Me olvidé. Me olvidé. Me olvidé. Qué desoportunado. Qué desafortunado. Es una pena. Es una pena. Es una pena. Estoy visitando amigos. Estoy visitando amigos. Dame tu opinión. Dame tu opinión. Dame tu opinión. ¿Cuáles son sus libros favoritos? ¿Cuáles son sus libros favoritos? Vamos a practicar pronto. Vamos a practicar pronto. No puedo decidir. No puedo decidir. No puedo decidir. He estado ocupado. He estado ocupada. He estado ocupado. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Ha decidido? ¿Ha decidido? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? ¿Sabes? 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 Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe. Es posible, es posible, es posible. ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedo sentarme aquí?